Música ¿Estamos? Bienvenida Pau. Gracias. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Esta es una especie de remisaría VIP que me puse. Bienvenida, así lo digo. La verdad que es un placer que te sumes a este programa. La gente te va a poder mirar en 360 grados. Qué loco, ¿no? Es uno de los últimos programas. El primero vino Pedrito Alfonso. ¿En serio? Hoy Paula Chávez me ayuda mucho y me apoya muchísimo. Es muy importante. Me acuerdo cuando vino Pepe, me acuerdo que le digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién te busca? ¿Dónde estás? ¿Quién te busca? Te amo muchísimo, mamá. Mucho, mucho, mucho. ¡Tremendo! Te digo que nos acompaña la gente de Movistar porque vamos a vivir una experiencia en 4G, movimiento, en tiempo real, con el 4G que es hasta 10 veces más rápido que cualquier conexión. Y también la gente de Alcatel, yo te voy a ver este Idol 3 que es el último que salió, que está buenísimo, que es reversible. Vos podés mirar el contenido así o lo podés dar vuelta y pasa lo mismo. Bueno, está buenísimo. Acá vas a cargar tu Twitter porque tenés una misión. ¿Y la familia acá qué rol juega? La contención, Pedrito, tu hija. Y Pepe la verdad que es mi crítico número uno. Él las dos primeras semanas llegaba, se sentaba y me decía, mirá, me grababa quedando. ¡Oh! Sentate. Seguí derecho, seguí derecho. Seguí derecho, ok. Mirá. Mirá. ¿Qué pasa? Mirá dónde estás mirando. ¿A dónde estás mirándome? Al principio me enojaba yo. Que no puede ser que no veas nada bueno. Y no puede ser que todo el tiempo sean pálidas. Y hoy a la distancia me di cuenta que sí, que tiene razón en todo lo que me dijo. La verdad que tiene razón en todo lo que me dijo. Me encanta que Pau en este momento está arreglando el aire acondicionado porque tiene mucho calor. Parezco Pampita en el Showmatch que tenía mucho aire, viste. Ah, está bueno. ¿Crees que te pongamos aire? Para que... Bueno, en cualquier momento nos van a ver con un gorrito de esquí y voy a cambiar esta gorra por eso. Con esta lactita acá en la nariz. Enumerala así lo digo, que es el nombre del programa. Y vas a definirlo a tu esposo, al papá de tu adorada hija, Olivia, de la siguiente manera. ¿Qué es Pedro para vos? Y no necesito 140 caracteres. No, y no le puse el corazoncito. Quería poner una flor, un corazón, algo. Sí. No hubiese sido en un programa de televisión, no sé si hubiese pasado. Wow. No sé si Pedro se me hubiese acercado a hablar en un boliche. Ese es el tema. No es que digo si no hubiese pasado en un programa de televisión, no hubiese pasado porque yo no me hubiese fijado jamás en... Claro, claro, porque lo fue llorando. Él siempre dice. Yo no sé si lo hubiese... Igualmente yo creo que nuestros caminos estaban destinados a estar juntos y creo que somos tal para cual y que en esta vida íbamos a terminar estando juntos. Pero me parece que esto de la televisión y todo lo que pasó ayudó a este destino porque si no, ¿cómo nos hubiésemos cruzado? Él de mármol, yo viviendo en San Isidro, Martínez, no sé en dónde nos hubiésemos podido cruzar, de verdad. Igualmente yo sé que nos íbamos a cruzar. En algún lado nos íbamos a cruzar. Siempre para mí esto fue un trabajo, digamos. No fue mi forma de... No, no es una forma de vida la que yo tomo de ser famosa. Yo de hecho me levanto en la mañana y me voy a la plaza con mi hija con un rodete acá y un par de antiojos. No es que yo no tengo la presión de tener que salir. Y cuando soy mamá, soy mamá. No hay fotos que me puedan sacar en la calle. Por ejemplo, estoy paseando, ¿no? Con los perros y alivio. ¿Puedes hacer una foto? Mis disculpas, tío. Pero la verdad que en este momento... Estoy haciendo... Soy mamá. No me puedo despistar un segundo de mi hija de dos años, que se me va corriendo un segundo. Y bueno, estoy con dos perros que me tiró negra. ¿Vos pensabas que esta carrera del modelaje te iba a llevar por estos lados? ¿O nunca lo imaginaste? No, pero sí. Y es lo que yo quería hacer, en realidad. Y como nunca me proyecté nada, nunca me propuse nada, de verdad, me anoté en Super M 15 minutos antes de que cierren la inscripción. Fila número 11.466. La última en anotarme. Todo se fue dando. De hecho, siempre lo cuento y todos se ríen porque dicen, no podés contar eso. Sí. Pero entrál bailando en un paquete. Emilia Tía, Sofía Pachano, Zaira Nara, pero por favor, metela a Paula Chávez. O sea, claro, como a veces las agencias hacen, ¿no? Como hacen muchas, claro. Claro, sí. Tengo esta figura, esta figura. Emilia Tía. Emilia Bomba, venía casi Ángeles, una divina. Los mejores momentos de... Sí, pasa. Bárbara. Zaira también, Bomba, Forlán, todo el despelote y demás. Sofía Pachano, nada, se iba a cruzar con Pachano. Y Paula, ¿quién? Paula Chávez. Paula Chávez. ¿Qué, quién? Paula Chávez, una chica modelo, nada. Por favor, yo estoy en esta tres, pero metí esta. Y bueno, acá estoy. Sí. ¿Te acuerdas qué hiciste con tu primer sueldo? Sí. ¿Sí? Compré las zapatillas Nike del dedo separado. ¿Viste las de pata de vaca? Sí, sí, sí. Y le compré zapatillas a mis hermanos. Ahí está. Bueno, ok. Esperá, y ahora iniciar transmisión. Doble clic. Listo, ahí está. Estamos en... Hola después. Hola a todos. Ahí está. Pueden preguntarle a Paulita, estamos grabando. Sí lo digo, pueden preguntarle a lo que quieran. Lo que gusten. Ojo, eh... Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Gracias por todas las cosas lindas, de Ecuador, Venezuela. ¿A donde van? A un destino incierto. A dos de Paraguay. Sí, a ver. ¿Hincha de qué? Ahí preguntaron. De Racing. De Racing. ¿Qué te reís? Dale, dale, que siga la otra pregunta. Fanática de Racing. A ver. Estás enojada con Sintian, ¿no? No me enojo yo. ¿No? Anda para allá. ¿Sabés que todas las veces que te hice caso no fue mal, no? Ahora cambié de destino. Ah, bueno. Pedro es un tema este, siempre que nos peleamos. ¿Esta es la discusión de quién? Sí, porque Pedro no entiende los GPS. ¿Por qué no los entiende? Porque nunca sabe si es la primera calle o la segunda. Entonces le dicen doblar a la derecha y nunca se pone nervioso y nunca sabe lo que... No sabe lo que hacemos en Estados Unidos. Los gritos que nos han esperado en la autopista. ¡No, blanca, sí que me quiero hablar! ¡Ay, no, pará! Y empiezo a gritarme, pero pará, a mí no se puede callar. No, el GPS nos ha hecho pelear más de una vez. Un placer que te subas, así lo digo. Calcule más o menos los tiempos porque si no va a quedar 72 mil horas de video, el editor me lo va a agradecer de corazón. Y te agradezco porque esperábamos mucho. No quería que terminara esta temporada porque el año que viene seguimos. Pero no quería que terminara esta temporada sin tenerte acá en el audio. Un placer, de verdad. La pasé muy bien. Me encanta esto de 360, de estar tomada por todos lados. ¡Ojo acá atrás! No, no. Cuidamos siempre. Por todos lados. Y si no rellenamos, digo, si falta alguno, se ha rellenado siempre. No, y si se ve algo de más que no, porque yo no sabía que me estaban grabando, meté, no sé, una foto del bailando. ¿Una foto del bailando? ¿De qué año seleccionamos? 2010, que estaba toda marcada, magra. No, esa no, no, la otra. Esa, ahí va. Ahí va, listo. Gracias, Nico. Ah, bueno, qué buena foto. Gracias, Favre. Gracias. Excelente, bueno, un placer. ¿Para qué hacemos así?